Y hoy la Administración Municipal adelantó un trabajo de mantenimiento y limpieza en las instalaciones del edificio de Bellas Artes Curi Playa. Buenas tardes María Pablo, para usted y todos los televidentes de Noticias TV5, efectivamente me encuentro con el Secretario de Cultura, Deporte y Recreación del Municipio de Florencia, Julián Rojas. Doctor, bienvenido a Noticias TV5 y cuéntenos cuál es la actividad que realizan, adelantan acá en la Concha Acústica. Bueno, yo muy buenas tardes, María Pablo en el estudio. Estamos adelantando una jornada de sensibilización y recuperación de lo que es, o lo que tiene nombre, la Concha Acústica, ubicada acá en el edificio Curi Playa, en el cual pues estamos proyectando hacer eventos de tipo cultural y de tipo deportivo también para vincular a toda la ciudadanía. Y como primer paso pues hemos querido recuperar este espacio porque como bien lo ven pues ha estado bastante deteriorado y abandonado y queremos darle nuevamente vida a estos procesos culturales que se adelantan en el municipio de Florencia. Secretario, vemos que esta actividad a realizar del mejoramiento de la Concha Acústica es porque se van a realizar ciertas actividades. Bueno, este es el primer paso que adelantamos. Ya tenemos radicado un proyecto en planeación y ya con estudios previos para hacer la remodelación, para hacer nuevamente los baños, para hacer pintura, mantenimiento de red eléctrica, mantenimiento también sanitario, en el tema también de las entradas, las salidas. Es un proyecto que vamos a adelantar para realizar este 2016 como objetivo principal que ha tenido nuestro ingeniero, el alcalde Andrés Mauricio Perdomo. Y el primer paso para eso pues es poder recuperar primero el espacio con lo que es el mantenimiento, recoger la basura, recoger todo el césped, la maleza, prácticamente el césped que se ha metido, digamoslo así, todas las aguayudas que se han amontonado, lo que es la tierra, la basura. Entonces estamos utilizando estos elementos como abono, estamos sacando todo lo que son desechables y todo lo que tiene que ver con la parte de plástico y lo que son materiales orgánicos, abono como son las hojas de los árboles, la misma tierra la estamos dejando como abono en la parte de atrás para la afluente de la quebrada. ¿Esto sirve para que prácticamente todos los grupos culturales de todas las providencias vengan acá a realizar y a utilizar la Concha Acústica? Sí señor, nosotros pues en primera medida tenemos proyectado este fin de semana, hay un encuentro, un festival de rock con Arawana Rock que viene para hacer un evento departamental y nacional y quisimos con ellos pues que se apersonaran también del procedimiento, nosotros también estamos apoyándonos con la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Emprendimiento y la Administrativa y pues también todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación para poder recuperar inicialmente el espacio, luego vendrá el evento y posteriormente ya vendrá la intervención de aquí a diciembre, lo que es la Concha Acústica para dejarla al servicio de la comunidad, para hacer eventos de teatro, eventos de música, eventos de rock, de reggaetón, eventos culturales, de danza, para que las personas puedan seguir practicando también muchos de estos elementos en la parte baja del edificio Curi Playa y que son elementos que se hacen al aire libre y pues sin ninguna restricción. Secretario, algunas personas que conforman algunos grupos de cultura, ¿qué deben de hacer para solicitar la Concha Acústica? Nosotros normalmente solicitamos la solicitud por escrito, que se ha radicado en Ventaninos, tengan la solicitud, analizamos qué tan viable es y podemos darle participación y acompañamiento también, porque la idea de los escenarios es que ellos mismos se mantengan, entonces las personas que hacen parte de este tipo de eventos pues que también ayudan a hacerle mantenimiento, algo de aseo, algo de recoger la basura, que no borrojen los plásticos de pronto a la zona verde en la parte de atrás de la Concha Acústica, que va a dar a la afluente de la quebrada La Perdiz, entonces son algunas recomendaciones que lo hacemos no solamente con estos espacios, sino también lo hacemos con la Cancha de los Molinos, con el Coliseo Cubierto Juan Biesi, con los polideportivos que nos los piden muchas veces para los eventos y así coordinamos con ellos para que tengan una cultura de crear un ambiente sano de esparcimiento y que lo que es de nosotros a lo que es del municipio también sea también de la comunidad para que lo cuiden, así como podamos respetar los espacios. Muchas gracias el Secretario de Cultura y Recreación del municipio de Florencia, Julián Rojas. María Paula, está la información que originamos desde la Concha Acústica, siga usted con más información en estudio.